Rusia elimina con escándalos a oficiales del ejército y de las fuerzas de seguridad de Ucrania. Rusia estaba lanzando una importante operación. Varias decenas resultaron también con heridas. Esto es interesante lo que ocurrió ahí en Odessa. Mientras tanto, Biden vuelve a insultar a Putin. Ya no queda lugar para la diplomacia y dice que es un matón. Hola a todos, qué gusto saludarlos en este canal. Muchas gracias que están viendo los videos. Gracias por el apoyo y el respaldo de siempre. Les recordamos que estamos en los canales en YouTube, Antonio B. Villamil y Reporte Villamil, subiendo cada día temas para que podamos tener un mejor panorama de lo que ocurre en el ámbito global. Usted asumirá la posición que más le parece, que mejor le convenga. Después de ver lo que está ocurriendo. Fíjense que también en Facebook estamos con Antonio B. Villamil MX. Igual le aviso en el WhatsApp y en el Telegram. Antonio B. Villamil MX son los canales. También les esperamos por América Alerta. Ese es el canal que tenemos sobre temas de nuestro continente. Fíjense que hubo un ataque ruso. Se habla de al menos 20 personas que perdieron la vida en Odessa. Dos misiles Iskander impactaron en el mismo lugar con una diferencia de tiempo. En el lugar del ataque, ahorita lo veremos, se hablaba de que hubo 73 personas que requirieron atención médica. 20 perdieron su vida en el ataque ocurrido el viernes 15 de marzo en la ciudad portuaria de Odessa. Los servicios estatales de emergencia de Ucrania dijeron que un primer misil alcanzó varias casas, lo que llevó a los rescatistas a acudir al lugar y luego cayó un segundo misil, generando por ahí una situación verdaderamente terrible. Oled Kieper, gobernador de la región de Odessa, publicaba fotografías y dijeron a las autoridades que los ataques destruyeron un edificio de tres pisos, dañaron 10 casas y un gasoducto y provocaron un incendio que se extendió a un área de aproximadamente 1,300 pies cuadrados. Eso ocurrió este viernes. Hay imágenes del ataque. Le digo por qué, porque ya ha empezado a conocerse contra quién fue dirigido el ataque y eran altos oficiales del ejército y de los cuerpos de seguridad ucranianos. Este es el momento del ataque. Aquí está la zona atacada. Ahí pueden ver ustedes al fondo el edificio de tres pisos. Ese es en naranja. Y bueno, ya no vamos a poner lo demás, que son las personas que estaban ahí en los alrededores también y que quedaron, pues que fueron eliminados por los escándalos rusos. Ahora se ha dicho ya que hubo ciertos personajes. Fíjense que estaban subiendo esta fotografía a las redes sociales. Esta persona dice que está en shock porque dos amigos fueron asesinados por Rusia en Odessa esa mañana. Entonces, sí, ya habla también de los dos impactos. Y aquí están ellos, ¿no? Entonces, por un lado, otros canales estaban hablando de que entre los objetivos se encontraban Alexander Gotyshev, que fue jefe de la Policía Nacional en Odessa y actualmente era el comandante del regimiento Tsunami, que está formado por policías que combatió en Bad Mood, parte de la Brigada Liud, un proyecto en curso para militarizar y movilizar al personal de la policía ucraniana al frente. Es decir, este personaje estaba reclutando a las organismos de seguridad para ahora llevarlos al frente. Sergey Teodukhin, que fue exalcalde de Odessa y que era miembro de las fuerzas ucranianas desde el año pasado, Dmitry Abramenko, que era jefe adjunto de la Policía Nacional en Odessa. Estaban preparando movilización, pues, para ir al frente de batalla y ahora, pues, han sido desmovilizados por Rusia ahí en Odessa. Este es interesante como parte de los ataques, que parecen también ir dirigidos a una zona que tiene particular interés para Francia. El Kremlin estaba acusando a Francia de que por sí ya está involucrada en el conflicto en Ucrania desde hace tiempo. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, dice que lo único que busca Francia es aumentar su implicación en el conflicto. Dice, por lo que leemos en estas declaraciones del señor Macron, lo que Rusia es un rival para Francia es evidente, ya que Francia está involucrada en la guerra en Ucrania, participa en la guerra de manera indirecta, pero a juzgar por las declaraciones del presidente Macron, no está en contra de aundimentar el nivel de su implicación. Emmanuel Macron está jugando con Rumanía y también con Moldavia, donde haya oposición para que se abra una misión militar francesa. Este acuerdo fue anunciado por el presidente Macron hace unas semanas, que en los próximos meses París abriría una misión militar permanente en Chisinau, la capital de Moldavia, y bueno, la oposición, el partido de los socialistas de la República de Moldavia, declaraba que estaba en contra de abrir esta misión militar francesa. Es un poco los primeros movimientos que Francia está haciendo de cara a la defensa de Odessa. Esto es interesante porque se ve que quiere ir a la defensa de Odessa, Francia. Y bueno, pues ahí están los mensajes. Por eso es interesante lo que empieza a ocurrir en Odessa. Bueno, se ha terminado ya la diplomacia, la época de la diplomacia ha concluido, y viene la época de los super mega insultos, y es que francamente Biden pues ha seguido otra vez ahí, pues dejando a un lado la diplomacia, y se volvió a lanzar contra el presidente Putin, diciéndole lo siguiente. Vamos a verlo. Pues ahí está. Fíjense que la ONU también se lanzó contra Rusia. Ya saben, la ONU no sirve para hacer absolutamente nada de lo que está pasando en la franja de Gaza, pero para lanzarse contra Rusia inmediatamente, así que un panel de la ONU dice que hay crímenes de guerra generalizados por parte de los rusos. Única Comisión de Investigación de las Naciones Unidas detallaba este viernes una serie de lo que describió como crímenes de guerra rusos. La comisión prestó especial atención al trato que se le da a los prisioneros ucranianos que describieron como horrible por parte de los servicios de seguridad rusos en los centros de atención en Rusia y lo que llaman la Ucrania ocupada. Pues ahí está. Para esas cosas, la ONU se pinta solita. Súper rápida. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!